¿Quiénes fueron y son los dominicos? ¿Les debe algo la cultura europea? ¿Qué papel tuvieron en la Inquisición? Los dominicos ayudaron a fundar ciudades y a desarrollarlas. De ellos toma el nombre República Dominicana, en cuya capital está la catedral más antigua de América. Este documental despeja los mitos acerca de la Orden de los Predicadores, fundada en el siglo XII por el santo español Domingo de Guzmán. A él se debe una oración que recitan hoy millones de católicos, el Rosario. Muchos son los santos dominicos, Catalina de Siena, Rosa de Lima, Martín de Porres o Tomás de Aquino. Uno de los mayores filósofos y teólogos de todos los tiempos. Este sorprendente documental rico en imágenes nos introduce en una familia religiosa que en sus 800 años de historia ayudó a asentar las bases de la cultura e identidad europeas. Dominicos. Santo Domingo y la Orden de Predicadores. Gracias. 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 Gracias.